No, no, no es que sea posesivo Si tú misma dijiste que ese culo es mío Me tienes en tu nacho todo el día metido Pa' ver lo que has puesto o si viste el mío Y no, no, no es que sea posesivo Si tú misma dijiste que ese culo es mío Me tienes en tu nacho todo el día metido Pa' ver lo que has puesto o si viste el mío Y no, no, no es que sea posesivo Si tú misma dijiste que ese culo es mío Me tienes en tu nacha todo el día metido Pa' ver lo que has puesto si viste el mío Y no, no, no es que sea posesivo Si tú misma dijiste que ese culo es mío Me tienes en tu nacha todo el día metido Pa' ver lo que has puesto si viste el mío Y no, no, no es que sea posesivo Si tú misma dijiste que ese culo es mío Me tienes en tu nacho todo el día metido Pa' ver lo que has puesto si viste el mío Y no, no, no es que sea posesivo Si tú misma dijiste que ese culo es mío Me tienes en tu nacho todo el día metido Pa' ver lo que has puesto si viste el mío Y no, no, no es que sea posesivo Si tú misma dijiste que ese culo es mío Me tienes en tu nacho todo el día metido Pa' ver lo que has puesto si viste el mío Y no, no, no es que sea posesivo Si tú misma dijiste que ese culo es mío Me tienes en tu nacho todo el día metido Pa' ver lo que has puesto si viste el mío Y no, 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 no es que sea posesivo Si tú misma dijiste que ese culo es mío Me tienes en tu nacha todo el día metido Pa' ver lo que has puesto si viste el mío Y no, no, no es que sea posesivo Si tú misma dijiste que ese culo es mío Me tienes en tu nacha todo el día metido Pa' ver lo que has puesto si viste el mío Y no, 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 no es que sea posesivo Si tú mismo dijiste que ese culo es mío Me tienes ciento en hacha todo el día metido Pa' ver lo que has puesto o si viste el mío Y no, no, no es que sea posesivo Si tú mismo dijiste que ese culo es mío Me tienes ciento en hacha todo el día metido Pa' ver lo que has puesto o si viste el mío Y no, 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 no es que sea posesivo Si tú misma dijiste que ese culo es mío Me tienes en tu nacho todo el día metido Pa' ver lo que has puesto o si viste el mío Y no, no, no es que sea posesivo Si tú misma dijiste que ese culo es mío Me tienes en tu nacho todo el día metido Pa' ver lo que has puesto o si viste el mío Ay, no, 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 no es que seas posesivo Si tú misma dijiste que ese culo es mío Me tienes cientos en hacha todo el día metido Pa' ver lo que has puesto si viste el mío Ay, no, no, no es que seas posesivo Si tú misma dijiste que ese culo es mío Me tienes cientos en hacha todo el día metido Pa' ver lo que has puesto si viste el mío Y no, 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 no es que sea posesivo Ay, no, no, no es que sea posesivo Si tú misma dijiste que ese culo es mío No tienes cientos en el chat todo el día metido Pa' ver lo que has puesto si viste el mío Y no, no, no es que sea posesivo Ay, no, no, no es que sea posesivo Si tú misma dijiste que ese culo es mío No tienes cientos en el chat todo el día metido Pa' ver lo que has puesto si viste el mío Y no, 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 no es que sea posesivo Si tú misma dijiste que ese culo es mío No tienes sintoniza todo el día metido Pa' ver lo que has puesto si viste el mío Y no, no, no es que sea posesivo Y no, no, no es que sea posesivo Si tú misma dijiste que ese culo es mío No tienes sintoniza todo el día metido Pa' ver lo que has puesto si viste el mío Y no, 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 no es que sea posesivo Si tú mismo dijiste que ese culo es mío Me tienes cientos en el chat todo el día metido Pa' ver lo que has puesto si viste el mío Y no, no, no es que sea posesivo Si tú mismo dijiste que ese culo es mío